En ESA te damos alternativas para que te mantengas al día con el pago de tu factura de energía. Conozcamos cómo puedes beneficiarte de la financiación express. Financiación express es una alternativa que ESA brinda a sus clientes y usuarios para facilitarles la financiación de los valores en mora. Los interesados pueden acceder a este beneficio cuando el personal de ESA se acerque a realizar la suspensión del servicio. Financiación express aplica a todos los clientes residenciales, comerciales e industriales que presenten mora por un saldo no mayor a 2 millones de pesos. Este servicio de pago express lo tomé porque no pude pagar el recibo, entonces el funcionario me ofreció la financiación y pues estoy de acuerdo. Es un método novedoso, pues para aliviar un poco la economía del hogar. Si tienes dudas sobre la financiación express, llámanos a la línea gratuita 018-971-903 o escríbenos en el chat en línea de www.esa.com.co o a través del WhatsApp 318-833-9191. ESA, energía que transforma.